Hola amigos de la Tertulia de Estocolmo por Radio Buchirca. Hoy quiero presentarles una entrevista especial con el escritor cubano residente en Miami, Chicho Porras. Félix Rizzo, mejor conocido por los seudónimos de Cristiano M. Jaime y Chicho Porras, nació en la isla de Cuba de padres españoles y portugueses, reside en la ciudad de Miami, pero vivió la mayor parte de su vida entre Nueva Jersey y Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Chicho Porras estuvo rodeado de una colonia de ciudadanos descendientes de los españoles que conquistaron esos territorios siglo atrás. Chicho Porras escribió 20 obras de teatro. Tiene 4 libros de poesía publicados. El más reciente, Los poemas de Facebook, disponible en Amazon. Cuentos como De Mujeres y Perros, Cuentos de Caronte, Novelas como El Mundo Sin Clara, El Extraño Viaje de una Salamandra y La Eternidad en una Hora. Todos sus personajes, tradiciones y visiones literarias son tomadas del modus vivendi del suroeste norteamericano, añadiendo a esto el tema central de la realidad paralela o paralelismo que él maneja con buena precisión literaria. Félix Rizzo, Chicho Porras, ha escrito desde los 12 años de edad. Sus obras de teatro han sido presentadas en Nueva York, Santa Fe y Miami, Estados Unidos. Es editor de la revista Rácata de Arte, que se distribuye en Miami, New York y Santa Fe, Estados Unidos y más allá. En instantes, Leandro Gasco presenta desde Miami un conversatorio especial con el escritor y poeta cubano Chicho Porras. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.